Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Este nuevo sencillo de Horacio Palencia se llama Por Razones Obvias. Es el segundo sencillo de un EP de cuatro canciones, según tengo entendido, que está presentando mi querido Horacio Palencia, que saludo con mucho gusto vía Zoom. Querido Horacio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Saludos a todos los que te ven aquí en tu programa. Aquí andamos, aquí andamos con una mañana nubladita. Amaneció lloviendo aquí en Mazatlán, Sinaloa. Estás en tu Mazatlán, allá en Sinaloa. Sí, sí, sí. Aquí seguimos encerraditos, componiendo muchas canciones, mucha música. ¿Has compuesto durante este periodo nuevas canciones, Horacio? Fíjate que aquí he estado componiendo varias rolitas, he estado encerradito aquí, inspirándome, aprovechando el tiempo, manteniendo unos positivos, con entusiasmo siempre, dentro de lo malo buscarle el lado bueno. Y en este caso, pues a mí, que me encanta la música, estoy aprovechando este encierro para hacer más y más rolitas, inspirarnos. En ese sentido, ¿por qué decidiste sacar un EP con solo cuatro canciones y había más música que mostrarle a la gente? Fíjate que no son cuatro, pero vienen como siete temas, entre ellos unos duetos muy, muy padres, unos duetos muy padres que vienen ahí, que ya se van a destapar en estos días. Sí. Y pues son canciones muy llegadoras. Yo creo que en esta pandemia, cuando las escuchen, pues ya como mi error favorito, esta canción que acabas de poner de fondo, que se llama Por razones obvias, la gente les va a gustar, ¿no? Porque, pues ahorita estamos medio melancólicos, medio que no sabemos ni qué onda, ¿no? Con esta pandemia, no sabemos qué está pasando, pero ya estamos viendo la lucecita por allá al final del túnel. Yo pienso que muy pronto ya todo esto va a mejorar. Muy bien. Para ya recuperar nuestra vida normal, irnos a los conciertos en vivo, disfrutar del cine, de esto y del otro. Ya urge, ¿va? Ya, la verdad que sí. Oye, qué bueno que aclaras esto de las cuatro canciones, que no son cuatro, que son siete. Es el documento que nos envió tu oficina, ahí es donde dice que es un EP de cuatro canciones. Es la información que nos envían, pero pues esa es muy buena noticia para tu oficina y para tus seguidores, ¿no? Que no son cuatro, son siete, Horacio. Sí, vienen ahí unos temas, de hecho vienen unos covers y unos, sí, perdón, una de ellas es con el buen Pancho Barraza, que es un cantador. Sí, así es. Que la verdad yo admiro, desde pequeño hicimos una canción, haz de cuenta que la pandemia, aquí nos encerramos, compusimos la rolita, nos fuimos a grabarla al estudio y ya estamos ya por grabarle el video musical, un video que queremos grabar aquí en Mazatlán, que queremos estrenarlo en breve. La canción se llama Si la amas, de verdad, aquí en exclusiva para tu programa. Muchas gracias, qué buena onda. Oye, y qué bueno que la hagas ahí en Mazatlán, ¿no? Tu tierra. Qué bueno que hagas el video ahí. Pues es que ahorita le pensamos mucho para subirnos a los aviones y para ir a otros lados, ¿no? Porque quieras o no, si da un poquito de miedito y pues dentro de las circunstancias estamos aquí adaptándonos. Aparte que Mazatlán está hermoso, hay muchísimas locaciones para grabar, ya ves que aquí tenemos el, uno de los, ¿cómo se llama? Los carnavales más importantes del mundo. Hay muchas zonas muy padres, aquí el centro histórico, la playa, el malecón, el faro. Yo creo que nos van a sobrar locaciones para grabar este video aquí mismo en Mazatlán. Sensacional. Oye, ¿qué vas a hacer con toda esta música que grabaste o que surgió en esta temporada? ¿Será para el próximo disco? Fíjate que pues estoy ahí repartiendo, ¿no? Entre las canciones que voy a grabar yo mismo en el proyecto como cantautor, como cantante y también obviamente pues pasarles temas a mis compañeros artistas, ¿no? Ya ahorita estoy trabajando una nueva canción con Melinda, estoy trabajando unas nuevas canciones con mis amigos del Grupo Bronco, con mis amigos de la banda MS, por ahí viene una sorpresa, con mis amigos de La Adictiva. Y así, ¿no? Este, repartiendo canciones por aquí, por allá y grabándolas yo también, las que me gusten a mí, que se adapten a mi estilo, lo que yo quiero transmitir también. Y si tienes por ahí una historia, tú que tengas una historia de amor o de dolor, cuéntamela para hacer... Te la mando Horacio, tengo varias, ¿eh? Tengo varias y muy buenas además, te la voy a mandar. Yo creo que sí me sale el disco completo. Pero sin duda alguna. Oye, es curioso, ¿no? Digo, esta es una buena noticia para toda la gente que canta tus canciones, porque muchas veces personalidades que tienen el talento en la composición y deciden lanzar su carrera como solistas ahora a trabajar para ellos, cierran las puertas de la composición para otros artistas y se enfocan en su carrera al 100%. Este no es tu caso, ¿no? Y eso está bueno. Conmigo todo empezó al revés, mucha gente no lo sabe, pero mi principal pasión y mi primer sueño cuando yo empezaba a componer, me acuerdo que andaba yo, no tenía ni carro, andaba en las oficinas tocando puertas ahí para que me escucharan con mi teclado en la mano, luchando por ese sueño de que me grabaran por lo menos una canción. Yo soñaba con ver mi nombre abajo del título de una canción y que un artista profesional grabara mi canción. Era mi sueño. Yo me iba a todos los bailes, me iba a Jalisco, me iba a Nayarit, aquí mismo a Mazatlán, a otras partes. Entonces, siempre con mis disquitos ahí ofreciendo mis canciones. Y una vez que, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de que muchos artistas importantes grabaran mis temas y fueron éxitos, ya vino como consecuencia lo de la cantada, lo de subirme ya a los escenarios, porque como vos estarás de acuerdo conmigo, la gente casi no conoce quién compone la canción. Así es. Está detrás de una canción de un éxito. La mayoría de la gente piensa que el mismo artista que las interpreta las compone. Sí. Y no, es un mundo muy raro, muy diferente lo que tiene que ver con las composiciones, que ya algún día haremos un programa explicando de qué se trata el mundo de la composición, si las canciones se venden, se rentan, se prestan o cómo está el ruido, porque hay muchas dudas con respecto a esto. Así es. Sin embargo, ya como cantante, volviendo al tema, tengo la posibilidad de tener un contacto más directo con mi público, con mis fans, tomarnos la foto, verlos ahí en persona, y esa parte como compositor no lo tenía. Entonces, la verdad que fue una decisión muy padre, muy bonita, el hecho de ya yo mismo ponerle voz a mi inspiración y pues hacer mi estilo también para que la gente conociera también esa parte de mí, ¿no? Oye Horacio, ¿y cómo decides cuando una canción es para ti o para otra artista? ¿La propia canción te lo dice? Pues mira, me gusta mucho ahora sí que cantarla y ya de acuerdo a cómo yo sienta la interpretación que estoy dando, porque a veces puedo grabar canciones que tienen que ver con mi vida o a veces no tienen que ver con mi vida, pero sin embargo me gusta mucho porque siento que mucha gente se puede identificar con las letras de esa canción, ¿no? Y más si la canción tiene letra comprometedora que me puedo comprometer, nomás digo que no tiene que ver con mi vida. Esa está buena, eso está bueno, eso está bueno. Pero sí, o sea, la mayoría de mis canciones las hago pensando más en que la gente, o sea, que la gente se identifique con ellas, ¿no? Que las hagan parte de ellos, de la joven. Y hay canciones por encargo, ¿no? Me imagino que hay artistas que llegan y te dicen, oye, quiero hacer una canción sobre esto que me pasó, ayúdame a atrasarla. Y así la haces, ¿no? Te cuenta la historia y tú la haces canción. Sí, muchas veces me ha pasado eso. De hecho, el disco que grabé con Inef Conde, que ahí quedó, de hecho, todavía no ha salido. Sí, sí, sí. Hay unas boquitas ahí. Vieras cómo me piden todos los días sus fans que cuándo lo lanzamos, cuándo lo lanzamos. Le digo, pues ya el disco, yo se lo hice a ella, pero pues ella es la artista, ella va a decidir cuándo sacarlo. Pero a lo que voy es que ella me contó mucho de su vida y muchas de las canciones que están ahí tienen que ver mucho con su vida, ¿no? Entonces, sí hay como esa empatía de mi parte hacia el artista, de ponerme en su zapato y decir, voy a hacerte lo que estás sintiendo para que tú lo interpretes con más ganas, con más corazón. No, aparte, te conviertes en una especie como de psicólogo, ¿no? Y ahí debes de saber algunas cosas que hay con calma. Luego me las platicas off the record. Han de estar buenos. Han de estar buenas esas historias hechas canción. La verdad que sí, la verdad que sí. Está buenísimo, Horacio. Pues te deseo muchísimo éxito por razones obvias, que es este nuevo sencillo de este EP. Me imagino, irás sacando sencillo por sencillo. ¿Así vas a dar a conocer los siete sencillos de este EP? Sí, así es. Así los vas a dar a conocer. Vamos a estar sacando sencillo por sencillo y ya después sacamos los siete temas. Buenísimo. Muy bien. Así es de la oficina. Ya estás, ya. Sí, querido, por favor. Porque luego nos confunden. Bien. Muchas gracias, querido Horacio. Cuídate mucho, de verdad. Y estamos en comunicación, estamos en contacto. Saludos hasta allá, hasta Mazatlán. Gracias a ti, Caguer. Te mando un abrazo y saludos a todos en cabina. Gracias, querido. Gracias, de verdad. Ahí está Horacio Palencia, señores y señores. Se llama Por Razones Obvias. Ese es su más reciente sencillo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.